La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación expresa su respaldo a la movilización que proponen los estudiantes universitarios y la comunidad educativa en general para el próximo 10 de octubre. Por supuesto, nosotros acompañaremos en las calles esta gran movilización que busca nuevamente decirle al gobierno del presidente Iván Duque que genere los recursos que necesitan las universidades públicas. Este es un repaso de lo que está pasando en las universidades en el país. ¿Hace cuántos años que no se invierte en infraestructura, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que está a punto de colapsar? Está destruido, se nos cae el techo. Esta grieta que tenemos aquí atrás, que muestra cómo el ala occidental del edificio está separada una parte de la otra y el edificio se está cayendo sobre sí mismo. La estructura ya no puede sostener el segundo piso. Para este semestre, en ese nivel, quedaron suspendidas las clases. ¿Pero qué es lo que exigen los estudiantes? Hombre, pues lo básico. Primero, que se contraten más docentes en las instituciones. Hasta el momento hay 182 maestros contratados para suplir y para dictar clases de 20.000 estudiantes en las universidades públicas del país. Dos, el presidente de la República deje de andar diciendo que tiene que ir a pelear contra Venezuela y entonces tiene que invertir 3,3 billones de pesos en el Ministerio de Defensa y que también tiene que pagar la deuda externa y por fin le invierta a la ciencia, a la educación y a la tecnología de Colombia. Además, que pague esa deuda histórica que por años ha tenido el gobierno de 16 billones de pesos. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. ¿Por qué no miran hacia la crisis humanitaria que vive Colombia? Que desde el 7 de agosto de su posesión hasta la fecha van más de 42 líderes sociales muertos y eso sí es una crisis. Finalmente, FECODE alza su voz y le exige al gobierno nacional que le condone las deudas que tienen los padres de familia que para que su hijo pudiera ingresar a la universidad tuvieron que sacar créditos con el ICTEX y hoy están a punto de quebrar. 4.5 billones de pesos se necesitan en presupuesto para la educación. FECODE también dice SOS por las universidades públicas del país. SOS por las universidades públicas